La joven modelo siempre genera polémica por sus atrevidas poses o por la falta de ropa íntima en sus sesiones de fotografía. Demi Rose vuelve a mostrar su cuerpo en un traje de baño verde, cuya tanguita como siempre deja poco a la imaginación. La joven modelo británica es una de las celebridades que se ha dado a conocer en la industria del entretenimiento gracias a sus voluptuosas curvas y por cómo lucen estas en diminutas prendas íntimas o pecaminosos trajes de baño. En la actualidad redes como Instagram les permite a las famosas vender o promocionar sus propias marcas, o en definitiva a ellas mismas a través de jugosas publicaciones con las que obtienen miles o millones de likes, los cuales después se transforman en promociones y por ende dinero para sus arcas personales. Ahora las celebridades no necesitan de una revista para obtener fama y fortuna. Administrando sus redes sociales pueden colocar las bases de su propia empresa y ser igual o más famosa que cualquier otra actriz de cine o televisión. Ahora, entre más atrevida o erótica es la publicación, más fama obtiene el personaje en cuestión. ¡Suscríbete!